Pues no, tío, no me deja, ¿eh? No me deja, lo he estado mirando, no me deja tocarlo, sino porque es la versión free. Tendré que mirarme aquella, la 2.algo esa que está por ahí jugando con el Keygen, a ver si puedo parchearlo y lo miro. Aunque ahora parece que va bien, ahora está en verde. A ver, estamos haciendo... no estamos radiciendo nada, no se ve. A ver, estamos haciendo ésta, reconociendo el callejón del岡ado, despeja el callejón del岡ado. Los exploradores del Middle Main han encontrado un lugar prometedor para un nuevo asentamiento, pero la presencia hostil se ha promovido a la Preston, se ha pedido que despeje para poder montar una Revivaliza y atraer nuevos colonos en busca de hogar. Sí, es el que he estado viendo por ahí, al final voy a tener que usar eso. Al final voy a tener que usar eso... Ala, ala, ¿pero qué haces haciendo este ruido, tío? Porque es un... Esto es un pitorreo. Pero lo que te digo es que va cuando quiere, porque por ejemplo ahora está en verde. No entiendo por qué tengo esas caídas de... de frames tan radicales. No veo nada, tío. Demasiada luz. ¡Feliz! A ver... A ver... ¡Hala, ala, ala! ¡Qué puntería tienes! ¡Oh, el perro! No, me han matado, vale más uno, que se me ha olvidado ponerlo, llevamos ya a 125 muertes. Ay dios, que desastre, menos mal que he guardado. A ver, a ver, a ver, a ver dónde estás pajarito. Espera. Vale. No le he dado. Creo que hay algo por aquí. Pero chico. Ostras, que no hemos pillado el aservo, me acabo de dar cuenta. Corre, corre, corre. No, 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 mierda, mierda. No, le hemos cagado, le hemos cagado. Corre, corre. Joder. Es lo malo que ahora, como me he cambiado las armas de sitio, ahora me pierdo. Concentrémonos. Si, no, si, si. Te doy la razón. Te doy la razón. Dios. Que vida más cruel. No te pongas en medio. ¿Dónde está? Vale. Esta es la otra pequeñita. A ver, a ver, que asome la cabecita. Tranquilo, presto. Asomate, pajarito, asomate, pajarito. No quiere asomarse. O... Que putadilla. ¿Dónde está, tío? Espere. ¡Ostras! ¡Ostras! Collones, tú. ¿Dónde está? No lo veo, tío. Hay tanta luz que no lo veo. Vale, ya lo veo. A ver. ¿Me lo doy? ¿Qué lleva? ¿Armadura? ¿Dónde está? No lo veo, tío. ¿Dónde? ¿Están disparando por detrás? Oye, 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 oye. Pero, tío, ¿esto qué es? La madre que los trajo. Llevamos 126. Luego lo apuntó. La madre que me trajo, tío. Qué bastardillos. Vale, ahí delante sé que no me tengo que meter. Lo llamo a un sitio y por allí. A ver, vamos a ver. A ver. Hoy no se lucha. Espérate, como te pille, te vas a enterar. Chavalote. Vale, vale, vale. Venga. Supongo que no era nada. Sí, 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 sí. No te fíes, no te fíes. Hay un par de bichos malos por aquí. Mierda, he fallado. Joder, estos tirar munición y lo demás son tontitas. Cabrón. Espera. ¡Uah! ¡Gore, gore, gore! ¡Uf! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí. No veo, tío. Espera el bulto. Lo dudo mucho, que tengas controlado. Vale. Tiene que dar uno arriba a la derecha, ¿no? Hostia, que bastardo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay motivo de preocupación. ¡Qué cabrón! Ah, creo que no he llegado. No. No me alegra que haya acabado. ¿Ya está? No me lo creo. Vamos con cuidado. No me creo que ya hemos acabado. Es que se me olvida ponerle el aservo a este hombre. Un fallo bastante importante el mío. A ver, por aquí no. Vale, seguimos. A ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Tiene que merece la pena llevarlo? Sí, sí. Todo lo que podamos pillar, mejor que mejor. Estos mutantes suelen tener de todo, hombre. A ver, cuidado con las trampas, ¿eh? Mira, aquí tenemos uno. Vale, vale. Colto el modo tos. Vale, me lo llevo. FEMUR roto. Y va a ir un FEMUR roto. A ver. Pues nada, buen señor. Muchas gracias por estar aquí en mi directo y hacerme compañía durante todo este rato. La compañía es muy grata y muy agradable. Así que muchas gracias, tío. A ver si nos vemos mañana otra vez por aquí. Y bueno, mañana no, el miércoles. Nos vemos otra vez por aquí y a ver si no hay problemas ni hay historias. Y ya te iré comentando los vídeos ahí en diferido. Y te iré diciendo, oye, esto, oye, lo otro. Venga, tío. Un abrazo. Que pases una buena tarde noche. Que te cunda el directo. Oh, 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 munición. Que bueno, tío. Que bueno. A ver. Vinieron de antes de la guerra. Sí, bueno, es útil. Más que elegante es útil. Muy buenas, grisitos. Buenas noches. Estamos por aquí dando una vueltecita. Estamos haciendo esta misión. No veo nada. Vale, cojo. Vale, a ver, levanta. Estamos haciendo esta misión. Sí, ya, a ver. La despeja del cañejón. A ver qué tal se nos da. De momento ha sido un poquito... Jortoso esto, eh. Me anda bastante papel. A ver si mejora ahora un poquito. O sea, es un hombre original, ¿no? El Kalistor, ¿no? Está bien, es un buen hombre. Y no tenemos nada. No sube los... Pues no lo sé, tío. De hecho, he perdido, tío. He perdido, porque me he dado cuenta que ayer tenía 130 y hoy cuando he mirado tenía 127. Me he quedado, joder, macho. Esto no... Aquí falla algo, eh. No sé qué es lo que ocurre, pero aquí falla algo. Sin embargo... Perdón. El mes y medio que he estado sin hacer nada, ¿vale? Por el tema de que me puse enfermo, luego el ordenador roto, etc. El mes y medio que he estado sin hacer nada, subí, tío, 10. Suscriptores, que me quede yo. No lo entiendo. O sea, sin hacer vídeos, subo. Impresionante. Y cuando me pongo de deshacer, los pierdo. El mundo es que es muy raro. Muy, muy raro. ¿Qué ha pasado? Anda, que Preston se nos ha caído. Ahora, pues ahí abajo está bien. Ahora, chao. Ahí te quedas. A ver, pues esto ya está, ¿no? Aquí no hay mucho más que hacer. Esto ya está. Despeja el callejón del horcado. Ya está. No hay más. Es que sí, estamos aquí. No tiene más. No tiene más historias esto. Ah, no. No es esto. Hostia. ¿Qué no es esto? Yo aquí, dando vueltas como un tonto. Y no es esto. Vale, ahora como abajo. Venga, tío. Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego. Que pases buena noche. ¿Qué no es esto, coño? Yo aquí, soy más tonto que tonto. A ver, ¿dónde es? 36 metros. Por aquí, tío. ¿Dónde es? Aquí, aquí no puede ser. No puedo entrar. No es aquí. Aquí falla algo. Aquí me está boicoteando alguien. Oh, tabaco. No puede ser. Por aquí es por donde he venido yo, ¿no? Sí, no. No, no. No es aquí, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Hoy me trolea el programa, me trolea el juego. Aquí me trolea todo el mundo, macho. Esto es una mierda. A ver, ¿qué pasa? Esto es el callejón. Pasa que mide 23 metros. A lo mejor es detrás del edificio este. A ver. Uy, se oye algo por ahí. ¿Lo oís? Voy a guardar el F5. Se oye algo por ahí, tío. Y no me mola un pimiento. Tiene que ser ahí dentro. No sé qué es. Son perros. Son perros. Seguro. A ver, despacito, Preston. Vale, uno menos. Ahí tenemos un mutante muerto. Es un mutante, ¿no? O es un tío. No, es un tío. Lo tenemos todo. Puño. Vale, me lo llevo. Me lo llevo. Esto... No. No me interesa. Ahí se queda. Ya está, ¿no? ¿O qué? Pues no, despeja el callejón. Seguimos con las mismas. Pues no sé qué más hacer, ¿eh? De verdad. Preston, ¿qué hay que hacer, tío? ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí? Buah, el agujero ese no me mola un pimiento. Pobrecillos, que me han acabado. Medio arcaos y empalados. Uff. Uff, 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 uff. A ver, principiante. No. Un poquito a la derecha. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Me cago en tu padre. Tomás. Venga, dime que sí. No. No. Eso es a la izquierda. Vale, será por aquí. Pues no. Pues no. Un pizquito solo. Venga, ábrete. Oye, me está saliendo cara la puerta de principiante, ¿eh? Collons, dos ganzúas, tío. Una mierda puerta. Joder. Mira, sin cargar. Píxeles muertos. Está sin cargar, tío. A ver, estoy... Cuidado, Preston. Cuidado, Preston. Eres tonto. Voy a morir, cabrones. Arder. Lejos de la gran P. Recarga, recarga. Eso tengo... Recarga. Oye, a mí no me faltes el respeto, ¿eh? Eso, eso, insulto. Qué confianza es ahí. Qué confianza es no la tía, ¿eh? Llamándome gilitollas. Hombre, un poquito, por favor, ¿eh? Ni que fuéramos conocidos o algo. Hombre, te esperas, me voy a dejar, ¿no? No te jode. No, ya, es puto. Sí, tío. Soy un crack del sacilo. Ah, mierda. No, 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 no. Recarga. No deberías haberte metido con los minuas. No. Eso que sientes es la ira. No es nada. Hija de puta. Recarga, recarga. Ay, qué buena. Sí, señor, el Preston. Que Niespla la acaba de meter. Muy buena. Sí, señor. Ese zas de culata. ¡Pam! Le has cocido, yo lo sé. Le has cocido. Mira, estimulante, tal, cuchillo. Vale, ya lo hemos despejado, ¿no? Por lo que parece, sí. Perfecto, perfecto. Tiene que haber más gente por aquí. Aquí estamos. Ganada, pistola, me lo llevo. Me lo llevo. Bueno, parece que ahora está aguantando a 720. A ver. De todas maneras, esto es traumático, ¿eh? Sí. Ahí va. Esto es traumático. Que me dé estos problemas. Aquí hay de todo, ¿no? Ah, no, tengo que montar, es verdad. Tengo que montar un anteno. Una antena, una antena. Eso era aquí en electricidad. Ya no me acuerdo, tío. Sí, es aquí en electricidad. Con todo. Vale, yo voy a montar una antena. La voy a montar. A ver. ¿Dónde la puedo montar? Espera. Ponte de pie primero. Eso primero. Number one. De pie. Number two. Editar. Vamos a ver. Voy a ponerlo aquí en algún sitio, ¿no? Así de que de guay. Qué bonito. A ver. ¿Puedo subir para algún lado? Sí. Para aquí. Tiqui, 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 tiqui. Tiqui, 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 taj. Sería colocarlo aquí. Vale, necesito un generador pequeño. Por aquí generadores no hay, ¿no? Estos son unos cutes de mierda. No tiene generador. Así que esto no puedo. Si pues tienes un generador pequeño. No me queda otra. Vale, pues vamos a colocar el generador. Lo puedo colocar al generador. Aquí no tengo que colocar al generador. Aquí no tengo. Pues me va a tocar colocar el generador aquí a ras de suelo. Y luego pues ir colocando antenas. Porque otra cosa no lo veo. Sí, no le veo más vuelta de hoja. Tiene que colocarlo ahí. Vale, lo enchufamos de ahí a aquí. Apañado. Aparece la venta. Ya está, hecho. Oye, ¿y ahora qué? Completado. Bien, bien.